Y bueno, en el Girón del Humor se estrenó la secuencia del Grand Chef Single. ¡Famosos! ¿Qué locuras trajo este nuevo sketch? Vamos a verlo. Tenemos a Doranelli Rossinelli. ¿Qué te parece nuestro primer programa? Gracias, Patola. La verdad que estoy muy contenta. Quiero agradecer a todas las personas que nos ven, sobre todo a mis pericotitos, a mis ratoncitos. Ahora vamos a presentar a otro jurado de lujo. Con ustedes les quiero presentar a Javier Sexías. Gracias por estar aquí en nuestro primer programa. De verdad que estamos muy felices de tenerte. Gracias, hijo de Barrabás. Muchísimas gracias. Bueno, yo no le caigo bien a nadie. Eso no me importa, de verdad. Yo me caigo bien a mí mismo. Así es. Participate. Dígame, ¿y usted qué cosa ha conseguido? El plato nomás. El plato nomás. Y el tomate me lo he comido. Jurado, ¿qué es lo que tienen que ellos hacer ahora el día de hoy? Bueno, ellos tienen que... Que preparar algo. Tratar de crear un plato nuevo con el ingrediente principal que han podido encontrar. Y nosotros como jurados vamos a pasar por sus estaciones para probar y degustar. Ahora sí, vamos a ver lo que han hecho los participantes. ¿Ves? ¿Ya? Yo voy a decir lo que han hecho los participantes. Oye, vamos a primero acá con la pericotita. Dorinelli, a ver, ¿qué cosa ha hecho el primer participante? Vamos a ver lo que ha hecho nuestro pericotito, aunque más parece lorito por esa nariz. A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata tu plato? Eh, bueno, me he inspirado en la mayoría de madres de familia. Vamos a probar. Pero, a ver. ¿Qué es eso? Disculpe, esto es un tomate. ¿Disculpe? Esto es un tomate. ¿Y la salsa? La salsa. ¡Suéltala, DJ! ¡Ah! Ahí está. Vamos a ver qué cosa ha hecho su participante, señor, este, chofer de carroza. Es algo difícil, también necesito concentrarme días. Es tomate. Ahí está. ¿Ves? ¿Pero qué es eso? Tomate. Ahí está. Tomate. Tomate. Ahí está. ¿Ves? Primero, díganos, ¿en qué se inspiró para hacer este plato? Estoy muy emocionado, en verdad, porque yo no sabía cocinar. Esto no es una broma, por favor. ¿Pero qué es eso, ah? Ratito. ¿Qué es eso? Por favor, ratito. ¿Qué es eso? Este es un tomate. Y usted dijo pasta de tomate. Pasta de tomate. Pasta. Ahí está. ¡Ah! Se pasan. Para mí, no sé ustedes, pero la interpretación de José Peláez fue, pero, en su punto, increíble, de verdad. Yo creo que, si no lo veía, sí pensaba que era José Peláez. Ah, sí. ¿Sí o no? Muy bueno, muy bueno. Que está en las manos, ¿no? ¿Cómo lo saca todo? Las expresiones. Muy bueno. ¿Para qué?